¿Cómo? ¿Mia Colucci podría ser la primera dama de México? Tú sabes lo difícil, lo imposible que se ha convertido ser yo. Lo que está difícil es que Manuel Velasco llegue a la presidencia, pero ya saben, aplicó la de es mejor morir en el intento que no intentarlo. ¿Qué si se puede tener éxito? Manuel Velasco Coelho del Partido Verde es una de las seis corcholatas que buscan ser la o el candidato de Morena y sus aliados en las elecciones presidenciales de 2024. Porque sí, el verde ya está con Morena. Originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el güero Velasco es hijo del doctor José Manuel Velasco y de Leticia Coelho. En 2015 se casó con Anaí Puente, la actriz de Chiquilladas que saltó a ser un ícono de la televisión mexicana por su papel protagónico en Rebelde. Es mi A, mi A Colucci. Con Anaí tuvo dos hijos, Manuel y Emiliano, quienes por cierto han estado presentes desde el registro de su padre para conseguir la candidatura. Pero ¿cómo llegó a este punto? Hagamos un pequeño recuento. Manuel Velasco es licenciado en Derecho y desde los 18 años empezó a militar en el verde. El mismísimo partido que en 2021 le pagó a famosos influencers para promover el voto a su favor. Sí, y las pruebas lo respaldan. Por ejemplo, en mi caso a mí me natan las propuestas del verde. Voy a votar por el partido verde porque es un partido que tiene propuestas. Pero bueno, más allá de sus cuestionables prácticas, dentro de ese partido Manuel Velasco fue presidente, delegado estatal y secretario técnico del Consejo Político. A los 21 años fue electo como diputado local y más tarde como diputado federal. Para 2006 Manuel Velasco se convirtió en senador de la República y en 2012 pasó a ser el gobernador más joven de Chiapas. El reconocimiento que ganó por su juventud rápidamente lo perdió con escándalos. Y es que cómo olvidar cuando fue captado abofeteando a uno de sus asistentes. O la deuda de 4 mil millones de pesos que dejó con proveedores y contratistas del gobierno de Chiapas. Ni qué decir de la llamada lavadora verde, una investigación de mexicanos contra la corrupción en impunidad que reveló cómo durante su gobierno hubo millonarios desvíos de recursos. Que vamos por todo y sin miedo. Y es que sí, el miedo a la crítica no lo paralizó para renunciar a su último cargo como senador y buscar que su nombre aparezca en la boleta del 2024. Manuel Velasco ya hasta inició sus giras por el país y tuvo que hacerlo sin Anaí, quien por cierto, anda ocupada en su propio tour con RBD. Porque mi señora, usted sabe que necesito un trabajo y ese es el momento. Por ahora, el güero Velasco aspira a convencer a la gente de que es el candidato ideal para suceder a AMLO. Pero el terreno es más difícil incluso que las crisis existenciales en Mia Colucci. Por favor, ayúdame. Mi papá me quiere llevar a París el día de mi cumpleaños. Velasco deberá enfrentarse no solo a la poca credibilidad del verde, también a que dentro del mismo partido están apoyando a otras corcholatas. ¡Presidencia! ¡Presidencia! Y bueno, con este calor no estaría de más que los del verde y Velasco le echaran ganitas para promover sus propuestas en materia mental y no solo quedan en un eslogan de una mochila bonita. ¿Logrará resistir? O mejor que se revele y acompañen ahí durante su tour.